Ya estoy en casa. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? ¿Te pasa algo? Siéntate. Tenemos que hablar. En estos trece años tú y yo hemos pasado por mucho. Lo sé. Hay problemas que hemos podido resolver y otros que no hemos podido evitar. Ayer noche cuando llegué tarde a casa no... no venía de esa hora en el trabajo. Y tampoco paré a ver a mi madre. No sé cómo decirte esto. Pero hace un tiempo que... Detente. ¿Qué? Que nos siga. ¿Pero qué estás diciendo? Plantéate esta pregunta. ¿Quieres que sigamos juntos o quieres que lo dejemos? Pero no te entiendo. ¿Tú me quieres? Sí. ¿Y quieres que sigamos juntos? Claro que sí. 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 Usa la caja. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Quiero saber qué es lo que quieres hacer tú realmente. ¿Quieres un futuro conmigo? Construyámoslo juntos. Pero las frustraciones y las debilidades son cosas que hay que esconder en la caja. Guarda la haki. Cuidado. ¡Gracias! Tengo miedo ¿De qué? De la caja De lo que los dos hemos guardado dentro Yo tengo miedo, tengo que pasar el resto de mi vida contigo Pero esa caja está ahí Es encantado Recordándome que conoce todos nuestros secretos De todo lo que pueda arder Abrazame ¿De qué? Gracias por ver el video Gracias por ver el video